Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga en nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bienvenidos al cuarto aniversario de Notre Dame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Notredame! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.